Muy buen día, este video es para revisar las novedades de la norma ISO 9001, generalidades y cambios. Vamos a revisar algunos temas muy básicos sobre el cambio de la norma ISO 9001 en su versión 2008 hacia la versión 2015. Las normas ISO 9001 son unas normas que se sacan para explicar el sistema de gestión de calidad y representan un estándar internacional con el cual las empresas pueden aplicar el sistema de gestión de calidad y ser medidas y certificadas por órganos certificadores. Cada cierto tiempo, la ISO, que es una organización mundial que agrupa muchas entidades certificadoras, emite nuevas versiones mejoradas de la norma. Por ejemplo, nosotros sabemos que la norma sale en esta presentación, como libros, proyectos explicativos y compendios. Nosotros podemos encontrar normas ISO en esta presentación, pero también en PDFs y en otros formatos con los cuales podemos consultar cuáles son los requisitos para implementar un sistema de gestión, puede ser de calidad o puede ser de otro tema, en nuestra empresa. Aproximadamente cada 7 u 8 años se van emitiendo nuevas y mejoradas normas y en este caso en la 9000 tuvimos la 9000 en 1987. Posteriormente tuvimos la ISO 9000 en 1994, tiempo después, 7 u 8 años después, la 9000-2000 y la que rige actualmente 9001-2008 para muchas empresas. Muchísimas empresas están certificadas en versión 2008, pero surge la última versión que es la ISO 9001-2015. ISO, como organismo mundial, prevé que haya un tiempo de transición cuando las empresas están certificadas. Para la versión 2015 previó 3 años para hacer la transición, quiere decir que desde la fecha de septiembre de 2015 en que fue publicada la norma, se cuentan 3 años hasta septiembre de 2018, tiempo en el cual terminan los 3 años de transición y las empresas deben pasar a la nueva versión. Aquí lo que nos trae esta diapositiva es la comparativa en la estructura de la norma. Nosotros vamos a encontrar diferentes puntos en la tabla de contenido y aquí podemos ver una breve comparación. De la versión de la 2008 a la 2015 aparecen dos puntos en nuevos y lo que pasó es que el punto 6 de gestión de recursos ahora se transformó en el punto 6 y 7 llamados planificación y soporte. Así como el punto 8 en la versión 2008, llamado medición, análisis y mejora, se transforma ahora en dos puntos, evaluación del desempeño y mejora continua. Algunos de los cambios importantes son incorporación de la gestión del riesgo a través de un análisis de riesgos y oportunidades. Este es uno de los cambios más importantes porque es un tema netamente estratégico. Ustedes saben que el riesgo nos rodea permanentemente y las empresas están con la responsabilidad de velar por su buen cumplimiento y verificar riesgos financieros, riesgos de competitividad, riesgos inclusive ambientales para prever planes que mitiguen y disminuyan estos riesgos. También tenemos menos énfasis en documentos, tenemos mayor énfasis en el contexto de la organización, ahora que tenemos un punto llamado contexto de la organización. Tenemos el aumento en los requisitos del liderazgo, tenemos un mayor énfasis en el logro de los resultados deseados para mejorar la satisfacción del cliente y se añade el concepto de partes interesadas porque antes la norma se enfocaba mucho en el cliente final, pero ahora tenemos que el cliente final sigue siendo importante contando además las partes interesadas que son los organismos o actores que rodean la institución, por ejemplo, gobierno, comunidad, proveedores y otros. Hasta aquí el video y para más información no olviden revisar estas páginas donde van a encontrar mucho contenido y muchos tips para que en la empresa podamos hacer la transición de forma rápida y efectiva. Gracias.